...de frente, sobre todo, medio gas... ...presentabas a Tigres... ...ponerse a Tigres en penales en el campeón de últimas horas a Edson Álvarez. Si bien Santiago Baños asegura que todavía no existe una oferta formal por el jugador, se ha habido acercamientos de dos equipos. Ajax es el que ha jugado la delantera en la lucha por tener los servicios del canterano americanista a partir de la próxima temporada. Por lo tanto, en América están protegidos. Otro tema en las Águilas es que Giovanni Dos Santos ya está integrado por completo. Viajó de regreso con el equipo con todas sus pertenencias para, a partir del miércoles, comenzar los entrenamientos acá en la Ciudad de México. Feliz por él. Feliz porque es una persona que se lo merece, que ha jugado un jugador duro muchísimo tiempo. Y nada, es un jugador muy completo que seguramente al equipo que vaya a ofrecer muchísimo y le va a dar muchísimo a la selección. Salud. No, nada. ¿Alguien tiene el comportamiento de los equipos, o sea, de qué manera le consiguieron como jugador en aquel americano rápidamente? Pues Antonio Roca fue espectacular, ¿no? Cuando ganó en su presentación como técnico, él, claro, en la división. En el periodo corto de Meján, que no lo dejaron concluir. Una temporada que era brillante y que, bueno, era de amplio interés de toda la afición y era de jugar al americano. ¿Qué tan complejo es el título de México como la América? Es el más difícil. No, 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 América. Eso no dice que siquiera chivas. No, 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 América. Preguntable. No, no, América.